¿Me guardas un secreto? ¿Me guardas un secreto? Me han dicho que eres la mejor guardando secretos. Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank. ¡Bienvenidos al Club Chiquipanda! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al Club Chiquipanda. ¿Cómo ha ido la semana? Yo he estado en la Luna. Sí, sí, como he ido en la Luna y dando saltos de un planeta a otro. ¿Qué? ¿Cómo lo he podido hacer? Pues muy sencillo. Es que he acompañado a los alumnos del Colegio Público de Aztilagaña hasta el Planetario y hemos aprendido un montón de cosas como estas. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¡Aztilagaña! 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 ¿Aztilagaña es qué? Es un planeta, es un estero, es una escuela. ¿Y esta escuela es en qué ciudad? ¡Pamplona! 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 ¡Pamplona es una ciudad que pertenece a qué planeta? ¡Ear! ¡Planet Earth! 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 que le crearon en una fábrica. Se llamaba así porque era de los colores y entraron y iban por el espacio. Fui a visitar muchos planetas y nos contaba su historia. Así es la Tierra vista desde el espacio. ¡Una joya! Entre todos debemos cuidarla. El más grande es Júpiter, el que tiene aros es Saturno. Porque tiene un anillo. Y el planeta Tierra es el que tiene vida. El oso menor y el oso mayor. Estrellas, pero que están, algunas son grandes y algunas son pequeñas. Pues un montón de planetas y estrellas. He visto muchas estrellas y planetas. La estrella polar está en el norte. Puedo encendir los motores de la nave a toda potencia y conseguir escaparme. Pero RGV, que había salido a investigar por su cuenta, se había acercado demasiado y fue arrastrado por la enorme fuerza de la gravedad. Que se encuentra con un agujero negro. Y se ha perdido entonces, van y lo buscan. Y al final lo encontró. Cuando sale, está mareado. Pero aún no se murió ni nada, aún estuvo un poco vivo. Como no había gravedad, volaban y jugaban un montón de cosas en el aire. No solo trabajan, que también se divierten mucho. Hay muchas cosas que son muy divertidas. Estaba jugando con la pelota, haciendo balderetas, jugando con el spinner. Porque puedo flotar. Porque floto y puedo hacer balderetas. Y jugar fútbol en una nave. Que a gusto se está saltando de Júpiter a Saturno, de Saturno a Marte, de Marte a la Luna. Si es que en el fondo soy una chica muy aventurera. Vamos, casi tanto como el protagonista de la siguiente película que os recomendamos hoy. Peter Rabbit. Érase una vez, un hermoso bosque, donde vivía un conejo llamado Peter, con una chaqueta azul. ¡Perdón! Y sin pantalones. Mucho cuidado con Peter Rabbit, porque llega dispuesto a liar la parda. Espera, tú no eres el que intentó cómerme. Y es que Peter no es un conejo cualquiera. Es rebelde, travieso y aventurero. Y además viste camisa azul, aunque no lleva pantalones. Peter vive junto a su familia y amigos, entre los que se incluye un zorro. Todos juntos harán de las suyas en esta divertida película que ya puedes ver en el cine. ¡Perdón, Gregor! ¡Todos a esconderse! ¡Perdón, Gregor! Esto no es más que el principio. Félix, parpadea, parpadea. ¡Luces! Hay que ver lo divertido que es este conejo sin pantalones. Y ya sabéis que esta película la podéis disfrutar ya en los cines Golem, por cierto. Que siendo socios del Club Chiquipanda, teniendo este carnet, vais a encontrar un montón de descuentos. Tanto en los cines Golem como en otros muchos sitios. Así que ya lo sabes, hazte socio del Club Chiquipanda. Es muy fácil. ¿Quieres formar parte del primer club de niños y niñas de Navarra? Es muy fácil. Solo tienes que entrar en natv.es barra Club Chiquipanda y completar el formulario. O acercarte a cualquier oficina CaixaBank. Con tu carnet de socio, obtendrás descuentos para disfrutar en el Acuarium de San Sebastián, en el Barranco Perdido de La Rioja, en el Parque de la Naturaleza Senda Vida, en los cines Golem y muchas más sorpresas. Además, al abrirte la libreta, recibirás tu regalo de bienvenida. Bienvenido al Club Chiquipanda. Te esperamos. Ya lo ves, si es que ser socio del Club Chiquipanda tiene un montón de ventajas. ¿Y otra de ellas cuáles? Pues que cada semana sorteamos dos entradas para ir al Parque de la Naturaleza Senda Vida. Las de esta semana son para... Hemos sorteado dos entradas para acudir a Senda Vida entre los socios del Club Chiquipanda. Y la afortunada ha sido la socia número 149. Se llama Mayoa Sáenz Govillar y es de Pamplona. Ya sabes que por ser socio del Club Chiquipanda tienes muchas ventajas. Hoy Mayoa ha sido la afortunada, pero la próxima semana puede ser tú. Enhorabuena y si esta vez tú no has tenido suerte, no pasa nada, porque ya sabes que cada semana sorteamos dos entradas para ir a Senda Vida. Así que ya sabes, solo tienes que responder al mail que recibirás en tu correo y entrarás en el sorteo entre todos los socios del Club Chiquipanda. Yo ahora os dejo un momentito en publicidad, pero enseguida volvemos con una receta de unas mini pizzas, que a mí ya se me está brindando un poquito el hambre. Hasta ahora. Bueno chicos, ya estamos de vuelta después de publicidad y yo ya tengo preparado mi delantal para ver qué nos cuenta el bloguero gastronómico David Poley, porque hoy creo que viene dispuesto a prepararnos unas riquísimas mini pizzas. Tomad buena nota. Hola chiquis, ¿qué tal? Soy David Poley y hoy estoy en el mercado de Santo Domingo para elaborar uno de vuestros platos favoritos. Vamos a elaborar una pizza, pero rica y muy saludable, con un montón de productos que podemos encontrar aquí en el mercado. Para elaborar la pizza vamos a utilizar unas obleas de trigo, fijaos que finitas, luego van a quedar súper crujientes. verduras, calabacín y zanahoria, que las vamos a cortar de una manera muy especial. Un poco de pavo, queso, en este caso es un queso cheddar. Y vamos a terminarlo con una ensaladita de rúcula con tomate cherry de colores. Pimienta, aceite de oliva virgen extra, sal, tomate y orégano. Vamos a trabajar directamente sobre una placa de horno que le hemos puesto papel de hornear para que no se nos pegue. Ponemos directamente la oblea. En la base vamos a poner un poco de tomate frito. Yo sé que os gusta mucho, pero en esta ocasión hay que añadirle poquito porque si no se queda blanda y luego es un poco difícil comerla, ¿vale? Echamos un poquito y lo extendemos bien. Ya veis que tiene que quedar una capa bien finita, ¿vale? Lo vamos a salpimentar. Un poco de pimienta negra. Un poco de rígano. Y vamos a ponerle una base de queso y de pavo. Echamos también un poquito porque el queso, si lo echamos en mucha cantidad, humedece lo que es la base de la pizza, ¿vale? Y echamos un poquito de pavo. Y ahora la parte que a mí más me gusta, porque vamos a utilizar las verduras cortadas de una manera muy especial. Mirad que espectáculo. Esto simplemente cocido y con una salsa de tomate son casi como unos espaguetis, ¿no? Y la zanahoria. Os voy a enseñar cómo he cortado estas verduras. Simplemente con un pelador y fijaos qué fácil. Los podéis hacer más fino, más gordo. Por supuesto, la parte verde del calabacín también se come, ¿eh? Que es donde más vitaminas hay. ¿Veis? Y la zanahoria, que tampoco se pela. Ya tenemos las verduras cortadas y ahora, pues toca jugar con ellas. Cogemos una loncha de calabacín. Una de zanahoria y giramos como más nos guste. Le vamos dando forma para que quede divertido luego en el plato. Y ahora vamos a meterlo en el horno. Tened mucho cuidado, que se ha hecho una mano para que no os queméis. Y lo vamos a meter a 180 grados hasta que los bordes estén doraditos, ¿vale? Ya veis que ha quedado dorada, muy crujiente, pero además la vamos a terminar con un toque muy refrescante. La ponemos en el plato. Mirad, ¿eh? Qué crujiente queda, que no se rompe ni nada por el estilo. Y ahora la vamos a acabar con una ensaladita de rúcula. Tenemos aquí rúcula con unos tomatitos cherry. Y vamos a alinear con un poco de aceite de oliva virgen extra. Y con una pizca de sal. Un poco de pimienta. Lo revolvemos para que se integren bien todos los ingredientes. Y ahora lo vamos a poner en la pizza. Bueno, ya veis qué rico, qué saludable y qué sencillo de elaborar. Así que, cuchillo, tenedor y a comer. ¡Que aproveche! ¡Vaya pinta, eh! Si es que este David es un artista de la cocina. ¿Y sabéis quién es un artista? Pues el ganador de nuestro juego de las letras locas de la semana pasada, que es este. Hoy felicitamos a Aroa Guisado Villar por ser la ganadora de nuestro concurso Las Letras Locas. Aroa estudia cuarto de primaria en el Colegio San Cernin de Pamplona y combinando las letras locas ha conseguido formar la palabra documentación. Aroa ha utilizado 13 de las 15 letras disponibles. Muchos de vosotros habéis conseguido formar esta misma palabra, pero Aroa ha resultado la afortunada en nuestro sorteo. Así que, ¡enhorabuena! ¡Enhorabuena! Y si esta vez tú no has sido el ganador, no pasa nada, porque te damos una nueva oportunidad. Fíjate bien, aquí tienes las nuevas 15 letras con las que debes formar una palabra. Ya sabes, la más larga que puedas encontrar, pero ojo, no vale repetir ninguna de las letras y tiene que ser una palabra que exista, que aparezca en el diccionario. Que lo tienes claro, nos envías un mail al clubchiquipanda.natv.es y nos dices tu nombre y apellido, el cole y el curso al que vas y un número de teléfono. ¿Qué te puedes llevar? Pues este fantástico juego o este puzzle y este libro gracias a Diario de Navarra. Si no te da tiempo a ver bien las 15 letras, no pasa nada, porque cada martes en el Diario Escolar de Diario de Navarra las tendrás ahí para que puedas darle vueltas al coco. Además, esta semana os dejamos más tiempo. Hasta el próximo 6 de abril no conoceremos quién gana el concurso de esta semana. Así que nada, yo ahora os dejo con la agenda. Empezamos nuestra agenda de la semana con un taller de construcción libre con bloques de Lego. Tendrá lugar en Zipi Box Condestable el martes 27 de marzo, entre las 5 y las 7 de la tarde. El taller tiene un coste de 5 euros y está dirigido a público infantil de 5 a 12 años. Continuamos con una propuesta de Teatro de Títeres. El Festival de Títeres y Marionetas Titirirred 2018 presenta el lunes 2 de abril la obra Huela Huela con la compañía Galitún. Será en el Centro de Artes Avenida de Cintruénigo a partir de las 6 de la tarde y las entradas cuestan 4 euros. Más títeres, en este caso en el Colegio Público Francisco Arbeloa de Azagra. Allí el lunes 2 de abril se presenta la obra Retailando con la compañía Eugenia Manzanera. Comenzará a las 6 de la tarde y las entradas cuestan 3 euros. ¿Te gustan las pegatinas? Si es así, te puede interesar el taller que se va a impartir el martes 3 de abril en Zipi Box en Sánchez. Será a partir de las 10 y media de la mañana y está dirigido a público infantil de 6 a 12 años. Lo impartirá la artista plástica Ana Rosa Sánchez y tiene un precio de 2 euros. Y pensando ya en las vacaciones de Semana Santa, te adelantamos un campamento urbano que va a tener lugar en Zipi Kahn. Allí, entre el 3 y el 6 de abril, se van a organizar actividades de artes plásticas, expresión corporal, gastronomía... Múltiples opciones para unos campamentos que tendrán lugar de 9 de la mañana a 2 de la tarde y con un precio de 54 euros. También el Museo de Navarra ofrecerá actividades infantiles en Semana Santa. Se han organizado talleres para niñas y niños a partir de 5 años. En este caso, se desarrollarán entre las 11 y las 12 y media con un coste de 10 euros. Pues nada chicos, ya veis un montón de cosas para hacer los próximos días. Yo ya me despido, pero nos vemos la próxima semana aquí en el Club Chiquipanda. Adiós. ¿Me guardas un secreto? ¿Me guardas un secreto? ¿Me guardas un secreto? Me han dicho que eres la mejor, guardando secretos. Con el super estuche top secret de la mega libreta estrella de CaixaBank, guardarás tus secretos y los de tus amigos mejor que nadie. Ahorra con CaixaBank.